Si das like a menos de 5 segundos y llegamos a 5.000 likes, mañana te harás pizza Y yo le di like, tené pizza ¡Yuhu! ¡Dale like! Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque hoy estamos en Minecraft y hoy estamos con Nick, ¿cómo estás compañero? ¡Hola! ¿Qué tal brother? ¡Muy bien! Hoy Nick traigo un vídeo muy pero que muy épico Porque vamos a enfrentar todos los Lucky Vlogs que existen en Pixelmon compañero Y vamos a tratar de sacar al mejor legendario de todos A ver quién consigue sacar el mejor legendario y obviamente ganar en el combate compañero Así que chicos, quiero muchos likes en este vídeo Quiero mínimo 5.000 likes si queréis ver más Minecraft en el canal chicos Y si llegáis a 5.000 likes pronto traeré algún vídeo de estos descondites épicos que os gustaban mucho Pues los traeré, ¿vale chicos? Así que tenéis que reventarlo, tenéis que reventarlo a lo bestia ¡Dale calla! Así que, ah, por cierto, Nick ¡Dime! Iba a decir que cuántos likes pero si los acabo de decir Vaya cástita, soy idiota Por cierto chicos, también recordaros que si os suscribís al canal Pues hoy te van a dar un abrazo, ¿vale? Y pues eso, suscríbete Y te daré un abrazo así, con la mente así ¡Un abrazo! A ver, Nick, no puedes decir cosas imposibles Si no me ama ni a mí, bro Bueno chicos, vamos a darle caña Comenzamos con la batalla Ya sabes, solamente vale un legendario, digamos Que por las Master Ball y por lo demás, por los que te salgan ¿Qué más da? Vale compañero, empezamos Y me ha salido un bicho raro ¡Un trapo! ¡Hala! ¡Un Venusaur! ¡Toma! ¡Un Ponygon Shiny! ¿Qué dices? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora te lo saco Ahora te lo saco Toma Que lo quiero ver ¿Lol? Está guapo, es más feo que tú ¿What the fuck? ¿Se habla como yo? ¡Oh, Pichoto! Yo voy a quitarme ya de aquí el Pokémon que tenía de hace 80.000 trillones de vídeos, ¿vale? Porque obviamente lo tengo que quitar Y ya estaría, ¿vale chicos? Vale, ¡ojo! Un Dodrio O Dud No sé cuál es Uno de esos, ¿vale? Este creo que me ha salido a mí Este creo que me ha salido Pero no lo he pillado Bueno, lo vas a pillar Es feo, ¿eh? Ya ves, tío Me recuerda a ti, compañero Pero... ¡Ala, cabrón! Bueno Tampoco te pasa el troco Que ya sabes que... ¡Hala! Un Sindacuil grande Un Sindacuil chetao Pero le han metido algo Que le han metido en el batido de proteínas ¡Oh, mira! ¡Hala! ¿Qué te ha tocado? Un Holteon de eso ¡Hala! Me ha tocado No sé qué es eso, bro A ver Un Holteon Glapion, Glapion era No tengo ni idea, bro No tengo ni idea Vale, vamos a seguir abriendo por aquí, compañero ¡Hala! Tío, me está tocando todo el rato el... ¡Oh! Es que no es un caracol ese, bro ¿Qué te ha tocado? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, tío! ¡Cómo mola Bon Jovi! Estoy de la misma melena, ¿eh? Sí, sí Como yo, tío Que yo soy rubio Y con los ojos azules Yo también soy rubio, tío ¿Con los ojos azules también? Sí Joder Vale, vale ¡Ojo! Vale, Nick, compañero Ya voy por lo dorado, ¿eh? A ver Abre esos dos últimos... Pues normales Y le damos caña a la vez ¿Vale? Vale, compañero Ya hay que darle caña ahora a los rojos Así que dale cañita ¡Hala! Un Articuno En un Lucky Block normal Toma ya ¡Hala! Ya estamos con la suerte A mí me ha salido un Zubat Que casi lo mismo, ¿eh? Azul Un Articuno... Pues igualito Azul No tiene nada que ver, bro No tiene nada que ver Yo es lo mismo, pero escucha ¡Hala! Un Ninetales Pizjoto Otra vez Pizjoto, va Es que el Pizjoto no renta ¡Eracroos! ¡Ojo, chaval! Pues vaya mierda Bonita Porque soy la más bonita ¡Eracroos rosa! ¡No! ¡Oseacros! ¡Oseacros! Es el Oseacros La leyenda de Oseacros ¡Ojo! Este es un Inum Creo que era algo así Era un nombre todo raro ¿Vale? Este no me gusta Este... ¿Este cuál es, tío? El que aparece como... Que es como medio huevo partido, tío Ese no me acuerdo El nombre nunca Huevo partido El Executor ese, ¿no? No, bueno, eso Otro da igual En fin, no pasa nada, ¿vale? ¡Togepi! Eso, que no me salía el nombre, tío Vale, compañero Estás preparado Empezamos con la... No, no Los legendarios y los últimos Nick Vamos a abrir los de atrás primero ¿Vale? A ver, primero este Amfaros Nivel 47 ¡Oh! Esta es Volcar... Volcarona Joder, Volcarona no es, tío Estoy un poco tonto hoy, ¿eh? ¿Ese cuál era? ¿Ese era... ¿Cómo se llama, tío? Estoy ultra idiota, tío Estoy ultra idiota Es Big Tribble, tío Soy idiota Soy muy idiota, tío ¡Oh, chaval! Ya estoy aquí con los cuatro Vale Y me toca otra vez el caracol asqueroso Vale, los cuatro, compañero Vale, pues... El Team 4 El Team 4 Vamos a abrir este Venga, ya, tío Me toca una caca A ver, tú ¡Oh! ¡Palkia! ¡Zoroto! ¡Hala! Geneshock Ese era Gervasio, creo Qué raro es, tío El Gervasio Sí, sí, sí Toma, Raikun, chaval Vale, bueno El Lugias, ese ¡Lapras! Y encima Shiny Te ha salido el Plapras, ese ¡Ojo! Geneshock Oye, que no lo pillo, bro No lo pillas ¿Cómo que no lo pillas? Será un chiste fácil No, digo el Pokémon Ya, ya lo sé ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Melodeta tipo planta! Rechirán Rechino Vale, compañero Vale, pues compañero Hay que elegir El equipo Pokémon Así que ¿Estás preparado Para elegirlo? Yo no sé cuál elegir La verdad Estoy algo dubitativo, Nick Yo no tengo ni idea, ¿eh? A ver, yo tengo bastante claros Sinceramente ¿Lo dices en serio? No, qué cojones Si es para hacer Tío, el Genesecte En verdad está guapo Pero... Pero... Bueno, no En verdad es feo de narices Tú sí que estás guapo, anda Ya, pero porque yo estoy tremendo, bro Vale, a ver No sé si es que aquí hay algún Pokémon Que no me aparece Pero creo que sí ¡Ojo, eh! Es que no aparece ¡No aparece un Pokémon! ¡Me lo han robado! Nick, no me habrá robado un Pokémon Ahora sí que aparece Habéis visto Ese Pokémon es invisible, tío El Pokémon legendario Creo que este es el mejor legendario Que hay ahora mismo, ¿eh? Vale, vamos a pillar A ver, ahora mismo en general No Pero en mi equipo Sí Vale, este legendario También lo voy a meter Recuerda solamente, ¿vale? Los legendarios O sea, un legendario Por los Lucky Blocks Master Ball Y otro legendario Si te ha tocado Pero a ti no te ha tocado ninguno Así que... ¡No! Vale, Espito Vale A ver qué puedo tener por aquí No me gustan los ataques Vamos a ir viendo poquito a poquito Veo que tiene que tener los ataques de este Este a lo mejor Este es un poco caca también, ¿eh? Este es un poco cacota, tío No me están gustando ninguno, bro No me están gustando Pokémon tipo trozo de mierda Tío, Nick ¿Te has pasado? Que tienes sentimientos ¿Vale? A ver Vale Este no me gusta, no me gusta Ostras, no son buenos mis Pokémon, ¿eh? Para nada Pero qué mierda es esta ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué ha pasado? Vale A ver Vale A ver, este por favor Es que los ataques que tiene, tío Los ataques que tiene no me convencen mucho, ¿eh? Me la voy a jugar y voy a ir con este, tío Yo creo que ir con este A ver, mejor que un nivel 6 es, desde luego Y este creo que lo voy a cambiar A ver qué ataques tiene Bueno, es que también no tiene malos ataques del todo Vale, pues ya está Yo me la juego así, Nick ¿Tú ya estás preparado? Y yo, compañero Sí, sí, sí ¿Seguro? Pues venga Vamos a darle caña a mi hermano Vale Saca el número 3 Por ejemplo Vale, tú el 4 3, 2, 1 Bueno Eh, pero no me deja aceptarlo, ¿eh? ¿Pero quieres aceptar? Que no me deja Se me ha bugueado Dale, dale otra vez Lánzame a Orseas Ahora, tío Me cago en tú Vale A ver, ¿qué te puedo lanzar? ¿Con qué podemos empezar? Voy a hacer un... Koso ¡Macho! Pues toma Koso Koso Pero, pero, pero ¿Cómo me has hecho tanto daño con un... Pero, pero, pero ¿Desde cuándo hace tanto daño ese mierdas, tío? Tío, si es era Kroos Es la era del Kroos Vale, ya me has cabreado Ya me has cabreado Te vas a sacar a Blozeken Pero, ¿qué das haces tú con Blozeken este? Pero, te lo voy a matar de un golpe ¿Qué te apuestas? A ver No, no me apuesto nada ¡No! 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 ¡Tío! 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 ¡Toma, tonto! Pero, ¿qué tipo es Pulquia? ¡Pulquia! ¡Tipo galletón! Creo Bueno No me hagan mucho caso A ver, a ver, a ver ¡Toma! ¿Pero qué me estás comentando, colega? ¿Pero qué dices? ¿Eso? ¿Eso te pasa por empezar? Eso que hagan ya los legendarios, tío Yo no quería Yo no quería que me obligaras a hacerlo Pero, mira, tío Es mejor, es mejor Me va a venir mejor para el combate Ya verás No afecta a Arti 1 Pues a Arti 2 ¡Me cago en todo, tío! Venga, hombre ¿Esto qué es? Somnúfero Te voy a sacar A Pilos Wines Y se va a llevar el somnúfero Que a nadie le importa este bicho Me cago en tu prima la coja, tío Bueno Tío, te has tocado Tu legendario estaba muy chetado, bro No puede ser esto Habría que ver a ver si era el mío El más chetado, ¿eh? Yo creo que era el más chetado Desde luego ¡Ah! A ver, a ver ¿Qué ataque me has lanzado con el legendary ese, tío? No sé ni cómo se llamaba, Julio O sea, es que me ha reventado demasiado, ¿eh? ¿Qué dices? Pero si es tipo agua el tuyo ¿Cómo es que no le quita más? No, el mío es Ah, no No es orsea Es kingdra Ya decía yo ¡No! Tío, no me lo duermas, macho Que no tienes sueño Que no tienes sueño Ah Te somnifiriqué Toma Te voy a hacer twists hasta que se recupere Y te meta tal galleta Que no puedas dormir esta noche tú tampoco Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Por favor ¿Quieres desdormificarte? ¡No! Pero no te desdormifiques ahora Vale, a ver ¿Qué te puedo lanzar? Kruste el payaso Like si entendiste Quita la lluvia, Nick Trabaja ¿Vale? Vale, vale Perdón, perdón, perdón Venga, pues mira Pégame mientras Pégame mientras A ver si me haces el daño Tonto Venga ya, tío Pero que el Kruste el payaso Es una caca, tío A ver Que no le quita la lluvia Que he puesto todo en Dolfel Hay que quitarla, tío Ay, Dios mío Ahí está, ahí está Toma, toma No, tío Es imposible Y ahora te queda el legendario Supongo, ¿no? Me queda Glaceon Que te va a hacer Easy win Se llamaba Easy win En plan Viento con hielo Pero de hecho Easy win Como Easy win Vale, a ver ¿Qué te puedo lanzar Contra este men? Yo creo que este puede hacer pupa A ver, a ver Toma Uf, es que está Está compensado este combate A ver, sí Pero Engánchame esta Uy Me matas, ¿eh? No sé yo ¡Oh! ¡Oh! Solo te queda uno Y estoy de Seguramente A ver ¡Oh! Me cago en todo ¡No! ¡No! Me lo han venenado Y me ha hecho daño, ¿eh? Bueno, venga, hasta luego No me dejes No me quedo en este ataque Ahora sí Qué sad, güey ¿Cuántos te han quedado entonces? Solo esos dos, ¿no? Sí, Glaceon y Palkios Bueno, ni tan mal, compañero Así que chicos Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy Si el like comentáis Se agradece muchísimo No olvidéis suscribiros al canal Para más vídeos épicos Como este De Mooncraft Y Recordad, pues eso Cuantos más likes dejéis Pues más Posibilidades de Yo que sé De que salga Hytale antes Es verdad No, por ejemplo Es broma Pero ojalá salga pronto Decidme, chicos Por los comentarios Si tenéis ganas De que salga Hytale Y bueno Ya dejados aquí el vídeo, ¿vale? Que si no me enrollo Como una persiono Adiós ¡Adiós! ¡Adiós, chicos!